Este, yo soy Jorge Correa y estamos aquí transmitiendo por el Hood para todo el internet y todo el mundo. Que vean como estamos viviendo los latinos aquí en Estados Unidos y haciendo musiquita. Yo hago rock and roll, me gusta mucho el rock and roll. Yo escribo así de cualquier cosa, vivo muy enamorado de una persona y escribo esas cosas y soy muy pasional y todo lo absorbo muy intensamente. Nosotros como músicos tenemos la chance de ser más fuertes y tener un poco más de importancia y un poco más de valor que los políticos. Tenemos la chance de que nos creen, de que si tú puedes conectar con una persona joven, persona adulta, lo que sea, y le estás llevando un mensaje bien buena onda y la gente está conectando contigo, pues puedes cambiar algo. No estoy tampoco en el sueño como mierda de, sí, voy a cambiar el mundo y amor y paz. No, pero, o sea, yo conozco mis limitaciones, o sea, no cambias al mundo, pero le haces un rayoncito, le dejas una buena marca, ¿no? Y la música, pues, como la pintura, como la vida misma, o sea, uno es, uno siempre está expresándose, expresándose y expresándose. Eso es algo que nos hace muy, muy rico a los latinos. Tocar, tocar con mi banda, tocar en vivo es lo que más me gusta, porque nunca sé, nunca sé lo que va a pasar. Los americanos le atinaron a la palabra porque es playing, si estás jugando, es un juego, es riquísimo. Es como jugar con tus amiguitos a los camioncitos, pero tú estás jugando a la guitarrita. Muchísimas gracias al Hood por estar pasando música y por representar a todos los latinos. Y por estar tirando y conectando gente por todo el mundo, que ahora podemos conectar con todo el mundo. Qué rico. Gracias.